Feria quinta, infra ebdomadam decimam cuartam per annum. Salve, sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum. Eques lexio Sancti Evangelii, secundum Mateum. In illo tempore, dixi Jesus Apóstoli Suis, euntes predicate dicentes, a propin quavit rengium celorum, in firmos curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, demones eicite, gratis accepistis gratis date. Nolite posidere aurum neque argentum neque pecuniam in sonis vestris, non peram in via neque duas tunicas neque calciamenta neque virgam. Dinius enim est operarius civo suo. Inquamcunque civitatem aut castellum intraveridis, interrogate quis in ea dignus id, ed ivi manete, donec exeatis. Intrantes autem in domum salutate eam, et si cuidem fuerit domus digna, veniat pax vestra supeream. Si autem non fuerit digna, pax vestra ad vos revertatur. Et quicunque non receperit vos neque audierit sermones vestros, exeuntes foras de domo velde civitate illa, excutite pulverem de pedibus restris. Amen dico bovis, tolerabilius erit terres sodomorum, et gomorreorum india judici, quam illi civitate. Verbum domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Por el hombre oídé que ríxete e legontes hoti engikien je basileya ton uranón, ascenuntas terapeute, necruz egeirete, lepruz cazaritzete, daimonia e gballete, doreán elávete, doreándote. Me cteses de chrisón, me dé árbüren, me dé jalcón eis tas tzónas huymón, me peran eis jodón, me dé du ojitónas, me dé ojipodémata, me dé rabdon, axios garjo ergates de estrofés autú. Eis jen dan polin, me e axía. Geirene e fymón, pros fymás epistrafeto. Caixos an me déxetai huymás, me dé acuse tus logos huymón, exerjómenoi éxotes oikías etes polios ekeines, ectinaxate ton coniortón ton podón huymón. Amen, legu huymén, anectóteron estai, que Sodomón, caigomorron en gemera a Críseos ete poli ekeine. Jológos tu Curio. Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gracias.